...desarrollado la jornada y las largas filas de viajeros que están apostados en los exteriores del aeropuerto. Muy buenas tardes, Raúl. Eli, buenas tardes. Este es el panorama que podemos apreciar en los exteriores del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Esta es la puerta principal donde cientos de turistas nacionales y extranjeros están llegando en este momento para abordar sus aviones. De acuerdo a la información que hemos obtenido, a la una de la tarde sale el primer avión y los viajeros, lógicamente, ya están ingresando al interior del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, ¿no? Quienes están llegando raudamente de sus hoteles. Lo que sí preocupa, Eli, es el tema del servicio de trenes hacia Machu Picchu. Se continúa bloqueado, suspendió el servicio y nos han informado que hay algunos turistas que están en Machu Picchu, quienes no tienen por dónde salir. Aparentemente, ellos están tomando la vía hacia el acceso amazónico por el distrito de Santa Teresa de la Convención para poder salir por esta vía. Sin embargo, ninguna autoridad hasta el momento se ha pronunciado y cómo es que se va a ayudar a ese grupo de turistas que están en todo caso en Machu Picchu, pueblo Eli. Raúl, queremos saber si las personas que intentaron tomar el aeropuerto el día de ayer fueron identificadas, han sido intervenidas. ¿Qué clase de accionar han tomado las fuerzas del orden respecto a la situación complicada que ocurrió el día de ayer? Ayer se intervino a 15 personas, entre ellos a 5 menores de edad. Entendemos que están detenidos y seguramente se va a hacer la denuncia respectiva. Sin embargo, ni el general de la 7ª Manco Región Policial, ni el Ministerio Público aún se han pronunciado. Lo que sabemos es que algunos de ellos todavía continúan detenidos en la comisaría del distrito de San Sebastián, la jurisdicción donde está en todo caso el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Bien, es importante la información que nos das. También vemos en imágenes el resguardo de la ciudad, también varios efectivos policiales protegiendo locales comerciales, establecimientos públicos, también algunas dependencias privadas. ¿Cómo identificas el termómetro en la Ciudad Imperial el día de hoy? ¿Hay más calma que has podido observar? Lógicamente, Eli, hay, como tú dices, calma en la Ciudad Imperial. Ayer se movilizaron cerca de 4 mil personas, sin embargo, muchos de ellos eran de provincias y aparentemente ayer mismo retornaron y algunos de ellos el día de hoy en horas de la mañana. Hoy todavía un grupo de personas se han movilizado, sin embargo, no pasan de 500 personas. En todo caso, la situación está tranquila por el momento aquí en la Ciudad Imperial y lógicamente la policía y el ejército vienen resguardando como el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y también otras instituciones del Estado como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el gobierno regional. Hay una calma, en todo caso, en la Ciudad Imperial, el Servicio de Transporte Público también labora con normalidad. Raúl, justamente te quería consultar si las Fuerzas Armadas están protegiendo esta importante terminal aérea. Exacto, Eli, sí, está permanentemente en los exteriores y en el interior, no solo por miembros de la policía, sino también del ejército. Incluso hay una tanqueta que está en uno de los exteriores del aeropuerto Alejandro Velasco Astete por si ocurriera alguna situación. Aparentemente el día de hoy va a ser tranquilo acá en Cusco porque no hay movilizaciones, por lo menos, masivas. Programadas. Raúl, y el sentir de los viajeros que están apostados, esperando largas filas para poder llegar a sus destinos. ¿Qué te han podido comentar respecto a la situación que vive todo el país, en particular el Cusco, que es tan turístico? ¿Cuál es su preocupación, al menos, en estos momentos? Como han manifestado en horas de la mañana cuando hicimos el enlace, mostraron muchos de ellos, lógicamente, su fastidio, porque ellos tenían programados sus viajes. Incluso algunos turistas tienen que enlazar sus vuelos de la capital de la República a otros países. Y ahora tienen conexiones y tienen que reprogramar. Incluso algunos de ellos tuvieron que quedarse el día de ayer y pagar su hospedaje. Entonces, esa es la molestia en todo caso que tienen los cientos de turistas que se han visto perjudicados por el cierre temporal del aeropuerto, aunque felizmente el día de hoy ya se está reabriendo. En unos minutos debe salir ya el primer vuelo. Los puntos de acceso, las carreteras que llegan a Cusco, están operativas, hay bloqueos. ¿Qué has podido reportar? Bueno, las vías de comunicación, lamentablemente, están bloqueadas por el lado, sobre todo por el lado de la provincia cusqueña de Canchis, una vía que conduce hacia la región de Arequipa y Puno. Entendemos que solo esa vía, por el momento, está bloqueada. Y también comentarte que justamente de Arequipa, de Puno, son los productos de primera necesidad que vienen a Cusco y lamentablemente los precios se vienen incrementando justamente por el bloqueo de esta ruta. Bien, Raúl, muchas gracias por tu reporte desde Cusco. Cualquier novedad nos informas de inmediato. Seguimos.